... ....com, una dirección a la que nos pueden hacer llegar cada petición, cada preocupación que tengan, lo que les apetezca al final. Son las 8.42 minutos de la tarde, están ustedes viendo Sevilla Diario en Sevilla Televisión. Vamos a hablar de misterios, de espiritismo. ¿Ustedes han practicado eso del espiritismo alguna vez? ¿Sí? ¿No? Vamos a conocer qué es eso exactamente del espiritismo. Se practica en Sevilla, ¿eh? Señoras y señores, con M de misterio. Ya solo el nombre impone, da un poco de respeto, infunde respeto eso del espiritismo. José Manuel, buenas tardes. ¿Qué hay, Fernando? Hablamos de espiritismo en Sevilla, pero antes de nada, ¿qué es el espiritismo? Pues ahí está aquí de la cuestión, porque el espiritismo es complicado de definir. Quizás es como un movimiento, casi hay quien lo tiene como una doctrina, pero básicamente lo que sería es un soporte para tratar de contactar con un medio no físico, en este caso sería el medio de los espíritus a través de diferentes personas que serían sensibles a esas otras realidades o ese otro mundo que es precisamente el mundo de los espíritus. De diferentes formas, hemos hablado muchas veces de huijas y demás, pero las sesiones de los espiritistas puras y duras, esas típicas concentraciones en las que se unen las manos, bajan las luces y se deja al determinado medium en una concentración, hasta que contacta con la entidad X, la entidad con la que en ese momento se esté manifestando y habla por boca de esa persona. Eso es lo que en teoría es el espiritismo. Tiene que haber un medium. Tiene que haber un medium, efectivamente. Es la persona que, por la que se... Canaliza todo esto. Y que proyecta la voz de alguien del más allá. Exactamente, más o menos. ¿Y todos podemos ser un medium? No todos pueden ser un medium, tienen que tener unas dotes especiales, digamos una sensibilidad especial, digamos estar en contacto con ese otro mundo. Cuando no todas las personas son candidatas, las mujeres son más sensibles a ese medio que los hombres. ¿Sí? Sí. Aquí, como verán, no hay machismo. No, no, al contrario, al contrario. De todas formas, nosotros precisamente mañana vamos a intentar tener a un medium... Sí, exactamente. Al hermano Francisco, de la comunidad espírita El Gran Corazón de Murcia, que conoce muy bien el espiritismo en Sevilla, y tratará, tratará de aquí, aparte de hablarnos de ese tema, si es posible, pues concentrarse y hacer una demostración. No sabemos lo que saldrá. Bueno, ¿quién fue? Cuéntame, ya me has hablado algo de la corriente del espiritismo en nuestro país y tal, pero ¿quién fue Alan Cardes? Alan Cardes fue prácticamente el introductor o el que, digamos, diseñó el espiritismo moderno, ¿no? Es un señor que en realidad se llamaba León Hipólito de Nigar Ribel, que nació en 1804 en Francia, y siempre le gustaba todo esto. Era pedagogo y, sin embargo, él creía firmemente en otras religiones, en otras formas de llegar al espíritu, y creía que el cuerpo humano solamente era una envoltura carnal del alma, y por ende de ese espíritu, y que se podía contactar. O sea, en 1848 surge el moderno espiritismo por medio de las hermanas Fox en los Estados Unidos, que fue lo que hace eclosión en el mundo de la canalización con los espíritus y del contacto con los espíritus, y este hombre lo que hace es que importa, digamos, esa moda espiritista, pues a la Europa victoriana, a la Europa de mediados del siglo pasado, del siglo de 1848, 1858, y a partir de ahí, esta persona, a partir de diferentes libros, El Evangelio según el Espiritismo, o El Libro del Espíritu, Alan Cardes fue lo que se trata de mover estas corrientes, estas corrientes espiritistas, que te digo, en 1860 entra en España, entra en Sevilla, ese movimiento espiritista, y Sevilla gozó de mucha popularidad a nivel espiritista en Sevilla, y en 1868 ya tenía 40.000 adeptos. O sea, por lo tanto, había sociedades espiritistas en Sevilla. Había sociedades espiritistas en Sevilla, que actuaban principalmente, fíjate, porque actuaban en calles tan sevillanas como la calle Sierpe, ¿La calle Sierpe? La calle Franco, la calle Arguijo, la avenida La Constitución, y en Arguijo, fíjate, qué curioso, Fernando, porque se organizaban sesiones espiritistas, y caen en... o qué caso famoso a nivel paranormal hizo irrupción en la calle Arguijo, precisamente el del restaurante Vianda. Pues esa calle también tenía tradición espiritista. ¿Y quién formaba a estas sociedades espiritistas en...? Pues principalmente eran notables de la sociedad sevillana, o sea, que quien crea que esto se deja un poco para el terreno de la superchería, o clases sociales más bajas, más dadas a creer en todo este tipo de... bueno, del mundo de los espíritus, que siempre están etéreos, pues no, eran notables, eran médicos, eran universitarios, eran oficiales castrenses, y no cualquiera, te estoy hablando de los generales Fernando y Miguel Primo de Rivera, que no son cualquier cosa, te estoy hablando de José de Belilla, que era un... bueno, de hecho Sevilla tiene una calle con su nombre, creo que detrás del edificio Viapol, era un escritor de la época, había personas como el Marqués de Estella, o el Visconde de Torres Solanot, un médico famoso, que era el Francisco Martí, que posteriormente crean diferentes sociedades, y contestando a una que se ha quedado en el aire, en Sevilla tenía el principal centro de operación, el Centro General del Espiritismo en España, que precisamente tenía sede en Sevilla. Estamos viendo imágenes del origen de las primeras sociedades espiritistas en... Ahí tenemos básicamente lo que sería precisamente una sesión espiritista, a lo que hemos visto antes, personas, hay observadores como lo que vemos ahora, y gente en torno a una mesa, y en torno a esa mesa un médium con más personas, digamos, con una determinada sensibilidad, que precisamente se encargan de, bueno, de tratar de hacer fuerza, de canalizar para que esa entidad se manifieste y les ponga su... su queja, de maravilla, lo que sea. Hablando de observadores, estamos viendo ahora a la sevillana María Domingo Soler en Sevilla, ¿cómo actuaban los que contemplaban esas sesiones de espiritismo y no participaban de ellas? Los observadores, ¿qué opinaban de aquellos que... Pues fíjate que el que acudía a una sesión de espiritismo acudía atraído, atraído sin duda, ¿no? Y quedaban francamente impresionados, porque muchos de ellos no creían en esto, pero después de una sesión de espiritismo, precisamente salían creyendo, marcadamente impresionados, porque date cuenta que era un movimiento nuevo, estamos hablando de 1860, era una corriente de pensamiento nuevo, era una corriente, digamos, de un contacto con unas entidades que hasta entonces no se había visto, era algo importante, era un modismo. Y básicamente ahí tenemos a Miguel Primo de Rivera, uno de los, bueno, prácticamente uno de los introductores del espiritismo en Sevilla, y acudían realmente fascinados por todo esto. Evidentemente cuando ya veías al médium que entraba, o supuestamente entraba, con un determinado espíritu, pues la cosa ya se iba a disparar la adrenalina y quedar, si se me permite la expresión, enganchados por esta moda de antaño llamada espiritismo. Tenemos bibliografía, por ejemplo, este libro que tengo en mis manos, Espiritistas Andaluces del siglo XIX, hay bastantes cosas escritas. Sí, ese en concreto es de José Rafael Abascal Sainz de la Maza, que se llama, como has comentado, y es de una editorial precisamente sevillana que está en Brenes, creo que es Muñoz y Montraventa, y es realmente, el libro es fascinante, es muy recomendable, porque es de lo poco, de lo muy poco que he escrito sobre espiritismo en Sevilla, que no sobre espiritismo, que como bien has indicado, la bibliografía es abundante y cuantiosa, pero del tema concreto de Sevilla, que es lo que estamos tocando hoy, con nombres y apellidos, este libro resume básicamente lo mejor, lo más granado de la bibliografía sobre espiritismo y espiritistas en Sevilla, es altamente recomendable. Pues nos quedamos con este libro Espiritistas Andaluces del siglo XIX, y mañana vamos a intentar tener a este murciano para intentar que entre en trance, o vamos a intentar al menos hacer algo. Es complicado, además en un plato de televisión. Y si no nos contará cosas interesantes, no hay problema. Pues ahí estaremos, mañana te veo, que mañana es miércoles y también se escribe con M de Misterio. Compañero, y los sábados en Punto Radio. Ahí estamos, a las doce y media aproximadamente. Empezamos el programa a las doce y cinco, a las doce y media, José Manuel nos cuenta los misterios a través de las ondas de Punto Radio, 93.0, lugar donde nos encontramos siempre, a las doce del mediodía, con Cristóbal Cervantes y protagonista Sevilla. Mañana aquí en Televisión, en Sevilla Televisión, Sevilla Diario, a las ocho, vayan con Dios. Un beso. Un beso.